¿Para qué tenemos? ¿Cuál es? Filio Ramos, William David, Ingeniero de Infraestructura de la UGELIA de Guaralía. Comenta, ¿me hace vencido lo que es el plazo para el atendimiento de cuentas del dinero a semana? Sí, ante todo, muy buenos días. Gracias a la participación de ustedes, a los conocimientos, a los responsables de mantenimiento de las instituciones educativas. Actualmente hay 30 instituciones educativas que se encuentran omisos. Ellos van a tener, ya van a sacar una documentación, un oficio a los directores para que puedan, o responsables para que puedan saber por qué hasta esta fecha no han respondido con tres sus informes y se les dio un mes más de plazo. Ellos ya son considerados omisos directamente y van a tener que hacer rendir sus cuentas, ¿no? Y posiblemente con un proceso administrativo. ¿Cuándo específicamente han vencido el plazo? El mismo 30 de septiembre. ¿El segundo plazo? El segundo plazo, porque el primer plazo se venció el 30 de agosto, pero el Ministerio de Educación haciendo los llamados correctivos, se le pidió un mes más y ellos sacaron una resolución pidiendo un mes más de ampliación. Se puede apreciar que estos mantenimientos desde el 2014 en la actualidad están haciendo cambios y hay mejoras en instituciones educativas. Una de ellas es la Aurora, a nivel inicial, que el 12 se va a inaugurar, ¿no? Por hacer su mantenimiento. Ustedes pueden ir y constatar a ustedes mismos y pueden ver cómo ha cambiado su infraestructura. Otro de ellos es la Sovicen, el otro es la parte Peralvío, Candelaria mismo, la parte alta también hay colegios. Hay otros colegios como el 2042 que han hecho una fusión de mantenimiento con APAPA y dirección para que esta infraestructura de estructuras metálicas pueda hacerse realidad, ya que ellos no cuentan con un costo, un presupuesto, ni del gobierno, ni de otras entidades, sino que conjuntamente se realiza todo esto para poder lograr una infraestructura adecuada, ¿no? Ya se está haciendo el consolidado final para estas instituciones educativas o misas para que se le haga el cambio inmediato de responsables para el 2017 y posiblemente mandemos en los oficios correspondientes para que nos sustenten porque hasta la fecha no han dado ni una información. Es decir, pese a haberse logrado grandes cambios en lo que es la infraestructura de los colegios, hay algunos que no han cumplido que no rendir cuentas a todo momento. Sí, eso... O sea, ¿alguno depende de cuándo me ponen lo que me va a dar? Ahorita estoy sacando, estoy sacando recién el consolidado de esas 30 instituciones educativas, sino que simplemente quiero aclarar acá que la UGELA ha tenido toda la disposición para poder dar estos tipos de ampliaciones conjuntamente con el Ministerio, pero ya es capa de nuestras manos que no cumplan a su debido tiempo porque ya hay un plazo establecido. ¿Entonces cuál es la sanción que en realidad el colegio ha incumplido? Se está... han formado una comisión exactamente para ver y determinar las sanciones que van a recibir ellos, desde una sanción leve hasta la más estricta, en función a cómo han hecho su mantenimiento, pues, ¿no? Porque queremos saber si el dinero lo han retirado o no lo han retirado, todo es un proceso bien arduo eso. Sin embargo, no es la primera vez que pasa esto, ¿no? Ha habido ya años anteriores también este tipo de casos, ¿no? ¿A qué se ve específicamente que los detalles no cumplen? Si bien es cierto, no es toda la responsabilidad de los responsables, es que cada responsable tiene no solamente el mantenimiento de infraestructura de los colegios, sino también tienen otros compromisos. Y, valga la verdad, también a ellos se les capacita solamente una vez. Ellos son pedagogos, no son especialistas para poder hacer un mantenimiento. Esto conlleva a que al Ministerio de Educación ya se le hizo el informe respectivo para que ellos puedan ser los mismos protagonistas de hacer este mantenimiento y ya no los responsables, porque como cada empresa hay 30 omisos y de esos 30 omisos hay repercusiones al final, ¿no? Para la UGELA. Entonces, se le invoca también que se va a hacer una convocatoria general a todos para poder decirles y apoyarles también a ellos de una u otra manera, porque esto de acá genera malestar. Si bien es cierto, hay muchos colegios que han hecho muy buenos cambios en infraestructura, pero hay otros que todavía no lo logran. Se está haciendo, ahora se está saliendo a los colegios para ver si realmente han cumplido el mantenimiento, como dice su informe final. Y si no, también van a ser sancionados. Hay casos que también ya hay con sanciones, pero esta vez van a ser mucho más estrictos y más fuertes. Por eso se le pide a los responsables que están cumpliendo a cabalidad, vamos a hablar y reunirnos con otras entidades para ver cómo le podemos apoyar e incentivar con algunos logros, porque es bien difícil hacer estos tipos de mantenimientos y también otros tipos de trabajo que ellos tienen. Pero veo que sí, el 80% de instituciones educativas han logrado este logro y eso sí nos ayuda a todos, en ese sentido.